Ah, no fuí No hables así hermanito, por favor hermano, yo te pido comprensión hermanito y que no mandes tanto espan hermanito ¡Ése soy yo! ¡Ése soy yo hermanito! ¡Ése soy yo! Gracias por verte mi sub hermanito linda Bienvenido hermano a la familia Gracias hermanito Escobar Lindo ¡Ayúdame! Este cramputa Se fue a la Sigan, sigan, sigan Eso Eso hermanito lindo Vamos Uji Ese es un buen Leon hermanito ¿Por qué? Le mete el 6 No le importa llevarse el kill No importa piñarle ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Uy! Puta, lo que no entiendo es hermanita Lee, Naof O Leon, no, es hermano Vienes caminando, burla, se topea ¡Calla burro de mierda! ¡Has perdido a midlaner! ¡Y habla suave basura! ¿Cuántos ven mid-miércoles? ¡Has perdido a mid-serrano! ¡Has perdido a mid-acaso! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Está bien! ¡Ganas mid-y! ¡Y te quedas en tu línea! ¡Ay ya! ¡Está bien hermanito! ¡Sí, sí, sí! ¡Cámon! ¡Molito! ¡Ay! ¡Está bien hermanito! ¡Yo estoy equivocado! Supuestamente el midlaner tiene que gankear, hacerle pase al carry, ¿no? Y supuestamente yo estoy mal hermano Está bien hermano Gente, gente, vamos a pelear Porque Lesbien va a farmear todo el dato Vamos a pelear, vamos a pelear Ya tengo ya dositos Pongo Pongo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya me has escuchado ¿Un saludo 50%? ¿Puede ser o eres borrado? Un saludito, hermanito, lindo, precioso. Hasta que la gente, hermanito, hasta que te dicen serrán y busquen server Perú. Uy, Dios me libre, hermano. ¡Ay! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, ¿qué ves? ¡Ah, sumare! ¿Cómo chucha llegan tan rápido estos? Está bien, está bien, gente, está bien. Necesito serrán. Voy a farmear mi BKB antes de seguir peleando porque el S.B.N. no va a pelear. Mejor saco mi BKB y farmear. ¡Sí, sí, sí! ¡Calla, burro! ¡Voy en los super! ¡No me he hecho la mecha, voy! ¡Asno! ¿Te has metido un golpe, puta, y va a ser que tú has hecho la mecha, burrazo? Todavía te tiras flores, huevón. ¿Lo hacen los super? ¡Puta, como penejo! Y se viste. ¡Viste o no, serrano! El parador robó Twitch a mirar Carvajal donó 20 besitos, gracias. ¿Y cómo nació Macarius? Nació en los callejones de Arequipa. Flavia lo encontró mendigando. Ven, 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 ven este lío. El final fracasado y decide ayudarlo, incentivándolo a ingresar al mundo del stream, donde el mismo cobre los sorteos armados. Compartir ustedes entre colaboradores, periféricos de la China. Y cuando fue la cómico, se levantó a la Yona. Oye, Lina, ahí dice una flamea de una feria de la Peppa, pero no estoy esperando. Mariquita, 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 martillo, papacito rico tallado por los dioses, ese es ese es uy chucha de su chucha bien, 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 bien bueno, bien, bien, bien jueguen, no más gente muteen esa basura, no más gente por gusto estamos escuchando ese guano me faltó 800 de oro el maito un besito hermanito lindo en Tupotex un besito me faltan 700 de oro gente y no se traen gracias, tu también bailas como Gloglogin y te doy estrellas si te pasa yo también soy taibolera ayúdame amigos estonea hola hola ay Lix, ¿por qué no has tirado tu ulti? puta no pese hermanito no seas pendejo tírale al puta de su madre te voy a bailar te voy a bailar una dianita ya bebe una dianita ya quedo muerto dime dime como hacemos si tu me deseas a ti también hacer a tu te quiero comete que vas a hacer así que ponme un enfoque se no respeta vengo a partirla con mi completa que no te rompió soltera la aprovechame te voy a bailar una dianita ayúdame muchas gracias padre 2.5 calle apaga smiting puta me recuncha de tu madre un mechaboombe eso pega pega por qué te arrugas hermano no te arrugues leech no te arrugues no te arrugues su madre leech arruga su madre 2.5 puta 5 calle al pelo que había dicho en comillas 5 calle apaga stream concha de silla 5 calle es que leech ha retrocedido tenia pa jalar hermano sacate sacate hermanito magitas son mis primeras estrellas gratis pareces una banda nunca nadie me apaga un stream hermanito nunca nadie me apaga un stream hermanito nunca nadie me apaga un stream hermanito jálalo jálalo que no lo mate Leon no seas pe loco pe fanático no seas pe loco pe fanático avanza peliche avanza peliche avanza sigue sigue sube� no importa sigue 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 xxxxs voy bien metenle combo Eso, hermanito Steven Seagal Eso, mi Steven Seagal Yo creo que voy a sacar unas verdes Satánico Completo mitten Verdes Y hasta Iberi Nice achorado, hermanito Gracias Tú también bailas como Globloquín Y te doy estrellas Si te pasa Yo también soy taibolera Ayúdame, amigos Esto de a Oye, Lix ¿Por qué no has tirado tú, tío? Puta, no pese, hermanito No seas pendejo Tírale Puta de su madre Te tengo a bailar, hermano Muchas gracias, padre 2.5K ya pagas mi team Esta me recucha de madre ¡No me echa a la bumbar! ¡Eso! ¡Pega, pega! ¡Pega! No te arrugas, hermano No te arrugues, Lich Su madre, Lich arruga, huevón Su madre 2.5K? 2.5K? Puta, que asco de team Puta, son taques ¿Quién me manda a buscar un sábado, hermano? Todos los pericotes están saciando Todos los pericotes están saciando Uy, casi me pescan Puta, ahora, ¿qué hago, pez? ¡Ay, Lina, atrás, bota con primer... ¿Por qué haces fortificación? Ya me están haciendo la cagada, ¿eh? Me están haciendo la cagada, gente ¿Qué pasa? ¡Túpanme la ping! ¡Me están haciendo la cagada! Mira, pesta, Lina, puta No puedo ver gente tan bruta, huevón Retrocede, Lina, retrocede Bien, bien, bien Buena, buena, Lina, buena Ya, hermanito, cuando lo ve, hermano Ayer, mamá, lo vi un toque ¡Qué bien, bien, bien! ¡Tío, BKB, tranquilos! ¡Tú, pavos de tío, déjame ser el culto Salgan, salgan, pez, hermano! ¡Soy 사랑, hombre, hermano! ¡Tú, pavos de tío, pavos de tío, pavos de tío, pavos de tío, pavos de tío,ель, 있으니까, bye, bien, okay! ¡Oh, pavos de tío, menino! ¡BOL, pavos de tí, pavos de tío, f Markt! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Forceame! ¡Forcea al Stoneo por favor! ¡Te pido hermano! ¡Sigue llegando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Qué asco que eres Sven! ¡Una buena, 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 buena! ¡Claro! ¡Mata ese KiloTuber! ¡Mata el Stoneo por favor! ¡Pero es que hermanito! ¡Tú tienes que volar! ¡Los pez! ¡Por eso te digo saca a Quiras para que yo tanque! ¡No sé que te sacas tanto daño! ¡Eres Midlaner! ¡No eres el tal hermanito! ¡Oh! ¡Pero si aguanta demasiado! ¡Eh! ¡Aguantas! ¡Sí! ¡Yo sé que aguantas! ¡Yo sé que aguantas! ¡Pero saca a Quiras hermano! ¡Necesitamos ese Quiras! ¡Necesitamos ese Quiras sí o sí hermano! ¡Se vuela! ¿No has visto como te vuelan las traxes hermano? ¡Atrás! 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 ¡No te arriesgues! ¡Atrás! ¡Y puedes matarlo entre los dos dos! ¡Y sacando la lengua cara de loco, cara de loco, cara con los ojos bien cerrados! ¡Y sacando la lengua cara con los ojos bien cerrados! ¡¿Qué tiene esta alina de mierdo les huevón?! ¡El chupor se cuida y mi hof se va huevón a morir! ¿Tienes baibá? ¿Tienes baibá? ¡Sácame, sácame, dame Glimmer! ¡Qué me morí, weón! ¡Qué basura de supor, estos hijos de... ¡Ah, su madre, weón! ¡Qué basuras de supor, gente, weón! ¡Firme, qué basuras de supor, weón! ¡Qué maldita basura es Salina de Offliner, weón! ¡Qué maldita basura de esos supor! ¡Un Glimmer, un Force, un Eulni, pincho! ¡Cállate, concha de tu madre, weón! ¡Santre, Satanás, indomine, de Nostrum, Satanás, Lucifer y Excelsi, Potentino... ¡Qué basura de supor, weón! ¡Qué basuras de supor, weón! ¡Qué maldita basura es el supor, weón! ¡Machimus, lujo, confusos, glorificamos, etimodos, copilumadoramus, etapa, omnipotensi, Nostrumonio! ¡Domine, aquí más piesos, nazareno, rex, geno, autorum, y bros, triteras, satan, interum, imita, luce, terra! ¡Use echapó a mis dos 500 y medio! ¡Cállate, burro de vida! ¡Preparador, Jan, fiel, granito, de dos 30 besitos, gracias! ¡Penepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepenepen Gracias por ver el video.